Siento algo muy raro y no sé por qué ¿Qué dices señor? Quería acompañarme a un trago de licor La noche es tan bella y lo invito yo Hace mucho tiempo no estaba contento Como el día de hoy Lindemos amigos que entenden conmigo Que suene la banda que sobra el monstruo Tantar de barranda con tragos y mujeres Como nos encanta Lindemos campanas que ya seamos tarde Quiero que amanezca y a todo me parece Que para tristeza, tequila y cerveza Aunque me falle Lindemos amigos, hoy estoy contento ¡Viva tu padre! ¡Viva tu padre! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!